Muchas gracias, señor presidente. Hemos escuchado las intervenciones de Arnaldo Otegi, de Carles Puigdemont, de Oriol Junqueras, de Pedro Sánchez, de Rita Maestro y de Reyes Maroto. Respecto a la intervención de Rita Maestro, quizás debería decir, desde luego, de la madre Teresa de Calcuta, por ese tono que ha utilizado conciliador, pacífico, de seriedad y de institucionalidad. Y está escandalizada por los gritos que se oyen en Ferraz. También hay gritos que yo desde luego no comparto. Pero le digo una cosa, yo nunca he gritado en mi vida, arderéis como en el 36, ni menos rosarios ni más bolas chinas. Jamás he gritado, arderéis como en el 36, ni menos rosarios ni más bolas chinas. Pero dice que está escandalizada por los episodios de violencia callejera. Eso sí, no le importa amnistiar terroristas. Ahora, le digo una cosa, señora Maestre. Está usted escandalizada por la violencia, pero participó en el escrache a Rosa Díaz en la Universidad Complutese. Entonces, no le importó a la madre Teresa de Calcuta. Luego, cuando le hicieron un escrache a Cristina Cifuentes, lo justificó diciendo que es la que manda a los policías a palear a los manifestantes. Y por tanto, lo estaba usted justificando. El señor Rubiño dice, es cierto, es cierto, claro, porque el señor Rubiño, que se escandaliza porque se manifiesten ante la sede de Ferraz, se manifestó ante la sede del Pepe en 2013 y en 2017. Pero entonces era jarabe democrático, jarabe democrático. Ahora, la señora Maestre Barra, madre Teresa de Calcuta, se escandaliza también por los disturbios que hay. Pero eso sí, cuando a una concejera de este ayuntamiento como Marta Rivera, con una pistola llena de orina, la apuntaron y dispararon en la manifestación del orgullo, cayó. Cayó. Cayó, porque entonces la violencia no debía ser lo mismo. Ahora, la madre Teresa de Calcuta, tan escandalizada que está, sin embargo, cuando su gobierno incendió el barrio de Lavapiés y lo convirtió en el barrio más hot de Madrid, le pareció estupendo. Porque la culpa era de la policía municipal. Y ustedes como gobierno incendiaron el barrio de Lavapiés. Señora Maestre, no engaña usted absolutamente a nadie. Pero ahora nos dice, se ha constituido un gobierno progresista. Es cierto, Sabino Arana, la mujer es vana, es superficial, es egoísta, es inferior al hombre en cabeza y corazón. El vizcaíno no vale para servir, ha nacido para ser español, ha nacido para ser señor. El español no ha nacido más que para ser vasallo y siervo, sus socios. Javier Arzayus, me pregunto si lo que molesta a DETA es el tiro o la finalidad. Los presos DETA no son delincuentes porque no matan para enriquecerse, sino para beneficiarse personalmente, sino por un ideal político. Sus socios, sus socios, espere, 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 Quim Torra, sobre los españoles, Quim Torra, sobre los españoles, es decir, sobre usted y sobre usted. Son bestias con forma humana, carroñeros, víboras, llenas. Llega a decir, un cráneo de Ávila, que habrán hecho los de Ávila, un cráneo de Ávila nunca será uno igual, nunca será igual que uno de la plana de Vic. Díganme ustedes cómo es el cráneo de la plana de Vic. Pero es un gobierno progresista. Y al mismo tiempo, mire, Jordi Puyol, el hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico, es un hombre destruido, generalmente un hombre poco hecho. Esto es el gobierno progresista que ha formado la izquierda ayer aquí. Pero bueno, voy a dedicar el grueso a mi intervención a la señora Maroto. Pero antes de empezar con usted, le recomiendo, porque la he visto muy nerviosa, que se tome sales de frutas, que la van a venir muy bien. Tómese sales de frutas, que la van a venir muy bien, señora Maroto. ¡Ojo! ¡Ojo! Saca la portada de Adnari Puyol. ¿Sabe lo que pactaron? Usted lo ha dicho. La cesión del 33% del IRPF. Gracias a eso, usted como es residente en Madrid, paga menos impuestos que en cualquier otro lugar de España. Porque la cesión se hizo a todas las comunidades autónomas. Si usted residiera en Cataluña, pagaba más impuestos que en cualquier otro lugar de España. ¿Sabe lo que acordó el señor Aznar? La supresión de la mili. ¿Le parece mal suprimir la mili? Por cierto, los indultos de los que ustedes hablan fueron los insumisos a la mili que hubo que indultar porque se suprimió la mili, señora Maroto. Pero nos dice también y reivindica su pacto. Nosotros reivindicamos ese pacto, entre otras circunstancias, no menores, porque se pactó en España. Y este se pacta en un hotel de Bruselas con un prófugo de la justicia. Hay una sensible diferencia, señora Maroto. Hay una sensible diferencia entre pactar en España con luz y taquígrafos y pactar en Bruselas sin saber lo que se pacta con un prófugo de la justicia. Hay una sensible diferencia. Y por cierto, dado que usted dice que Bildu mejora la vida de los madrileños y de los españoles, ¿nos puede explicar que han pactado con Bildu? ¿Nos lo va a explicar que ha pactado con Bildu? Por cierto, hablando de Bildu, ustedes dicen que el Partido Socialista tiene convicciones. El Partido Socialista es a las convicciones lo que otegui al respeto a los derechos humanos y a la vida de los demás. Exactamente lo mismo. Sus convicciones son las mismas que el respeto que otegui tiene por los derechos humanos y por los demás. Pero explíquenos. Dice, sus palabras, mis palabras, sé que les está doliendo. No, nos asombra. Lo que nos hace es asombrarnos. Asombrarnos el pozo sin fondo de hipocresía, de falsedad, de falta de respeto y lealtad. Mire, cuando ha dicho que llevan 140 años defendiendo la democracia en España, a mí me recuerda ese lema que ustedes tenían, que era 100 años de honradez, pero ni un día más. 100 años de honradez y ni un día más. Por lo mismo, 140 años defendiendo la democracia, pero ni un día más van a defender la democracia en España con los pactos que ustedes han hecho. Pero, insisto, insisto, la sale es de fruta, señora Maroto, que la veo que está usted nerviosa. Se queja abiertamente, se queja abiertamente, se queja abiertamente de la violencia callejera. No habrá encontrado una sola palabra mía en la que no condene tajantemente, señora Maroto, aquella minoría que ha provocado disturbios en las calles de Madrid. No encontrará una sola palabra mía ni de aliento ni de comprensión. Pero dice usted, es que están acosando las casas del pueblo. ¿Sabe quién acosaba las casas del pueblo y mataba a concejales socialistas? ETA, Arnaldo Tegui. Ese sí que acosaba las casas del pueblo. Y ahora pactan con él. ¿Sabe quién les incendió las casas del pueblo en Cataluña? Puigdemont y Junqueras. Y ahora pactan con ellos. Y ¿sabe qué pasa, señora Maroto? ¿Sabe qué sucede? Que cuando, si yo necesitara, porque usted ha apelado a lo que yo hice para ser alcalde, mi pacto es público. Y llevo cuatro años y medio retándoles, retándoles. Usted lleva menos de esos cuatro años y medio. Y le quedan menos que los tres años y medio de legislatura. Porque está deseando irse de este pleno. Pero le estoy a usted retando y a todos los concejales a que encuentren un solo punto de los acuerdos que yo firme con Vox, que vaya contra la Constitución o contra nuestro ordenamiento jurídico. Y todavía, en cuatro años y medio, han sido incapaces. Incapaces. Pero ¿sabe qué sucede? Que si yo dentro de tres años y medio, para ser alcalde, necesitara que me votaran aquellos que han provocado disturbios en Ferraz, no querría esos votos. No lo querría. Y le digo otra cosa. Y le digo una cosa. Ni los indultaría, ni los amnistiaría. ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Ustedes se quejan de los disturbios en la calle Ferraz, pero ustedes son los mismos que en el 2017 y el 2019 en Cataluña. Guarden silencio, por favor. Señora Maroto, señora Maroto, señora Maroto, señora Maroto, que están amnistiando terroristas. Que la ley prevé la amnistía de terroristas. Es que no se les cae la cara de vergüenza por amnistiar terroristas. Es que tienen el cuajo de defender que la democracia y la gobernabilidad en España se fundamentan en amnistiar terroristas. Es que el siguiente paso será amnistiar etarras si lo necesitan con Bildu. Es que esa es la parte que no han confesado ustedes del pacto. Que será amnistiar también a los etarras. ¿O qué es? ¿Entregarles Navarra? ¿Qué es? ¿Entregarles Pamplona a Bildu? ¿En qué consiste el pacto con Bildu, señora Maroto? Y al mismo tiempo dicen que en su España caben todos. Pero la premisa sobre la que construyen esa España es construir un muro. Parece contradictorio. Que en su España quepamos todos, pero que la quieran hacer desde la construcción de un muro al más puro estilo trumpiano. Por cierto, mire que ustedes se han quejado de Trump. Pues mire, ahora le copian a Trump. Ahora van a construir un muro para aislar a la mitad de los españoles que no estamos de acuerdo con ustedes. Finalizo, 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 señora Maroto. Sí, sí, no, no. Es que he visto que hay una frutería en el rastrillo y voy a comprar un poco de fruta ahora. Finalizo animando a todos los maileños a que mañana a las 12 de la mañana acudamos a la plaza de Cibeles para decirle a Pedro Sánchez que con nuestra democracia no se juega, que amnistiar terroristas, golpistas y corruptos no es el camino para construir una España mejor y que ni siquiera Pedro Sánchez y Carlos Puigdemont podrán con nosotros. Eso sí, lo que ha quedado claro es que aquí Maestre, Maroto, Puigdemont, Junqueras y Otegi son exactamente lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias.